El nombre de Allah y todas las alabanzas pertenecen a Allah Que la paz y bendiciones de Allah sean con su profeta y mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el último día Amén Naró Ali que al este complacido con él Mientras estábamos en un cortejo fúnebre en Bak el Garat El mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él Vino y se sentó y nos sentamos a su alrededor Tenía un pequeño palo en su mano y agachó la cabeza y empezó a raspar el suelo con él Luego dijo No hay nadie entre vosotros ni un alma creada que no tenga su lugar escrito Ya sea en el paraíso o en el fuego del infierno Y también tiene escrito para él su destino feliz o miserable Es decir en el más allá Un hombre Dijo Oh mensajero de Allah Debemos depender de lo que está escrito para nosotros y renunciar a hacer buenas obras Pues quien de vos nosotros esté destinado a ser afortunado en el más allá Se unirá a las gentes afortunadas Y quien de nosotros esté destinado a ser miserable Hará las acciones propias de las gentes destinadas a la miseria El profeta, paz y bendiciones de Allah sean con él Dijo A quienes estén destinados a ser felices en el más allá Les resultará fácil y placentero realizar las acciones características De quienes están destinados a la felicidad Mientras que a quienes vayan a estar entre los miserables en el más allá Les resultará fácil realizar las acciones características De quienes están destinados a la miseria Y luego recitó los versículos de sura 92 Al ley En cuanto a quien da en caridad y cumple con su deber hacia Allah Y cree en la mejor recompensa de Allah Le facilitaremos el camino del bien que conduce al paraíso Y añado Esta parte ya no viene en el hadith Pero es la continuación de la sura del capítulo Dice Allah en el siguiente versículo Mas quien sea varo y se crea autosuficiente Y niegue lo más sublime Le facilitaremos el camino del mal que conduce al fuego del infierno Y de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre en el fuego Ciertamente a nosotros nos corresponde guiar a los hombres Y a nosotros nos pertenece la vida eterna y la terrenal Y les advierto de un fuego abrazador donde no entrarán sino el perverso Ese que niega la verdad y se aleja de ella Y será apartado de él el piadoso Ese que da de sus riquezas en obediencia a Allah para purificarse Sin esperar a cambio ninguna compensación de nadie Y sólo anhela la complacencia y la recompensa de su Señor el Altísimo Y quedará complacido con la recompensa de su Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!